Hola, hola, buenas noches, buenas, buenas, buenas noches, vamos a trabajar hoy con hojas, vamos a ver quién se va conectando, hola, hola, buenas noches, vamos a ver quién se conecta el día de hoy, que vamos a tener un videíto, vamos a ver quién anda por ahí, y yo, ay, no puedo gritar, no sé por qué, hola, buenas noches, hola, Silvia, buenas noches, hola, Bfénix, hola, Ceci, ¿cómo estás?, miren qué vamos a hacer hoy, que vi que les gustó muchísimo, y dije, bueno, vamos a hacer hoy hojitas, quedó espectacular, yo no sé si ustedes ya vieron las fotos en el Facebook, que se ubicó la rosa, están espectaculares, están hermosísimas, hermosísimas, así que hoy la vamos a hacer, hola, Feli, buenas noches, díganme si se escucha bien, se ve bien, saluditos hasta Tijuana, Pati, hola, Mónica, saluditos hasta Argentina, ya saben, llegando y compartiendo, así que hoy vamos a hacer esta hermosa hoja, vamos a aprovechar el dominguito, sí, sí, están divinas, me encanta, y sobre todo ver cómo se ven con la rosa, así grandota, está espectacular, me encantó demasiado, eh, mucho, 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 hola, Lorena, hola, María Sánchez, saluditos y bendiciones hasta Colombia, gracias por estar acá, vamos a ver, ah, si tienes silencio, hola, María y Gorel, ¿cómo estás?, hola, Sandra, saluditos hasta Nicaragua, aquí estamos, ahí está, vamos con las compartidas, ya saben, vamos a aprovechar que estamos el día de hoy, vamos a compartir muchísimo, así que, hola, saludito a Tamara, hola, Liz, saluditos, como, ah, saludito a Araceli, bonita noche, ya saben, llegando y compartiendo, y me voy a apurar, porque saben qué, se me olvidó que, que tengo que apurarme, porque voy a hacer arroz con leche, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, ah, no, no sé si me sale, bueno, vamos a empezar, entonces, les voy a comentar, yo hace unos días, les subí, hace unos días, en mi Facebook, nos vamos a apurar, porque me están esperando para preparar arroz con leche, se pintó muy bonito, gracias, Mercedes, saluditos, y, pues, bueno, hace unos días les subí este molde de esta flor, de esta flor, de esta hoja, sí se ve bien, están todas mis luces prendidas, no sé por qué, ah, sí, sí se ve bien, solo que acá siento que se opaca como que muchísimo, y, bueno, les subí este, esta, para que se guíen, pero ya el dibujo al final de acá adentro, la línea de acá adentro, ya no la hice, la hice diferente, y lo que hice fue esta, si se dan cuenta, las líneas son muy diferentes, pero es la misma hoja, miren, es la misma hoja, y si se dan cuenta, un costado del molde, dice cortar picos, ya usted le pone los picos que ustedes deseen, ok, sí se ve muy bien, gracias por compartir, gracias, saluditos, y, mire, espectacular, y, a ver, saludito bonito, miren, es la misma hoja, la misma medida, lo mismo todo, es la misma hoja que tengo acá, es lo mismo, solo, que yo le hice estos dibujos, o sea, le marqué lo que son las puntitas, aquí está donde corté, y les marqué estas líneas, yo corto normal, mi, mi, mi hoja, la corto normal, así, sin puntas, la corto normal, sin puntas, ya que tengo lo que viene siendo acá las puntas, saluditos Janet, buenas noches maestras, saluditos a Salta, mira, saludito Olivia Salta, mira, hola Indy, saluditos, y, ya, entonces, hice este dibujo, y con un lápiz, vengo, y voy a remarcar, remarco mis líneas, todas, 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 tienen que estar bien remarcaditas, o sea, que si las líneas la quieren hacer ustedes más chicas, la pueden hacer más chica, a mí me encantó de esta manera, porque, pues, mi hoja es grande, y dije, bueno, está bien así, ya no le dejé las líneas chicas, porque pensaba termoformar, hacer, pero ya dije, no, al final ya no, hola Chapi, saludito, bonita noche, hasta Acapulco Guerrero, hola Mari, saludito, bendiciones, igualmente, qué hermoso maquillaje, de ver a compartirnos, cómo se maquilla, se ve preciosa, gracias, weyes, sí, si les gusta mi maquillaje, bueno, y eso por qué, yo, y eso por qué se congeló acá, la imagen de acá está congelada, y todas las tenemos que marcar, miren, todas se tienen que marcar muy, muy bien, todas, todas bien marcaditas con el lápiz, ya que tenemos marcada con el lápiz, yo esta ya la tengo, yo esta, quiero ver que vean que ya está marcada, pero, me faltó el detalle, que ustedes también la tienen que ver, qué foamy usé, y yo qué foamy usé, para que sea el mismo color, sí, denos una clase de maquillaje, claro que sí, claro que sí, saludos a El Salvador, déjenme que busque por acá mi foamy, es de foamy usé, así que vamos a usar el mismo color, ay, espero que no se haya movido nada por allá, hola, ya que, ay, sí se movió, ahí está, aquí estamos, dice, buenas noches, saluditos, hasta Ecuador, saluditos, desde Morelia, saluditos, saluditos, saluditos hasta Monterrey, saluditos, y estoy llegando tarde, ok, miren, voy a, es que ya las hojas, ya las tenía marcadas, ahí está, miren, es que las otras ya las dejé marcadas, entonces, quiero que ustedes vean cómo lo vamos a hacer, saluditos, hasta Monterrey, hola, ahí está, miren, ya tengo mi hoja, miren, aquí ya está cortada, está totalmente recta, saluditos, Feli, hasta Monterrey, y voy a colocar aquí mi hoja, recuerden que yo aquí ya tengo las líneas marcadas con el lápiz, con el lápiz ya las tengo marcadas, yo después de cada tres hojas que marco, las vuelvo a remarcar, las vuelvo a remarcar, porque se quita el, si mi amor, no te ves, gracias, ya saben que el cafecito no puede faltar, hola chef y saluditos, y yo aquí tengo marcadas las líneas en la parte de atrás, solamente para que yo vea dónde está, hola Bárbara, saluditos y bendiciones igualmente, y voy a acomodar aquí mi hoja, y voy a empezar a marcar con el cabo de mi tijera, voy a empezar a marcar, yo lo estoy haciendo con la hoja grande, obvio que ustedes lo pueden trabajar con hojas pequeñas, y van a quedar igual, miren, aquí ya quedó marcado, no sé si se logra ver, ahí ya está marcado, y yo lo único que hago es terminar de remarcar algunas que no se vean muy bien, yo las termino de remarcar, y simplemente le hago la línea del medio, de Cetalpa, Jalisco, saludito Margarita, miren, ahí está, ya quedó, y pues ya lo único que hago con, aquí con la tijera, pues les voy haciendo los picos, de donde queda, termina la línea, de mi hoja, las líneas, si se dan cuenta, no las marqué, las líneas no están marcadas, las puntitas, solo que hasta donde termina, lo del, que marqué, pues hasta ahí es mi guía, para darme cuenta, y hacer puntitas, a la hoja, miren, le vamos dando ahí formita a la hoja, y ahí está, miren, ahí está nuestra hoja, yo ahorita les voy a decir, miren, yo combiné pintura, de color verde claro, 312, y combiné esta pintura, que es brillosa, color verde fuerte, les voy a decir por qué, porque, desde Argentina, saludito, a, qué clase, hoy vamos a hacer hojas, esas hojas hermosísimas, saludito Alcira, como no tengo pintura, no tengo, y tengo botecito pequeñitos, dije, no me va a alcanzar para todas las hojas, que yo corté, que son 13 hojas, entonces, yo lo que hice, combiné estos colores, para tener un color fuerte, y le puse, tres gotitas de color negro, si ustedes consiguen, una pintura color más fuerte, o lo quieren hacer con café, ya viene siendo, a opción de ustedes, yo trabajé con este color, porque fue lo que, tenía que hacerlo, y las quería trabajar, y para eso, me quedó el color, que tengo acá, para eso, me quedó este color, que si se ve brilloso, pero está más fuerte, que este, y aparte, para que se me hiciera, un poquito más, y le puse color negro, hoy, vamos a pintar, solamente la hoja, miren, esta hermosa hoja, vamos a pintar, y con esa misma técnica, que haríamos, haríamos hojas, de diferente color, y se va a ver espectacular, muy muy espectacular, les podría mencionar, colores rojo, colores naranja, y colores rojo, café, perdón, entonces voy a trabajar, con esta pintura, yo aquí tengo este pincel, que es diagonal, y, tengo, este otro pincel, igual que es diagonal, con ese que voy a trabajar, buenas noches, guapísima, gracias Yamina, esta es número 10, es una pintura en diagonal, si se dan cuenta, es número 10, y esta es, número 3, 3 cuartos, igual diagonal, ahí está, miren, ven, hoy vamos a hacer una hoja, saluditos a Brasil, Ángela, ay, lo bueno que no tiene mucha pintura, si no, si me voy a agarrar, todo, ahí está, que es lo primero, que voy a hacer, por aquí tengo, una parte adelantada, para que no nos llevo, mucho tiempo, perdón, es la primera parte, que vamos a hacer, vamos a hacer primero, esta parte, esta hoja, ok, y lo que voy a hacer aquí, con este más grandecito, vamos a pintar, vamos a pintar, tengo así mi hoja, y en lo que viene siendo la punta, voy a agarrar el color, saluditos a Argentina, Ana, feliz día de Pascua, gracias Ofelia, igualmente, ahí está, miren, y voy a empezar, y voy a empezar, de la parte de aquí arriba, y lo voy a hacer, hacia abajo, no sé si se, déjen, le voy a bajar un poquito de esto, y ustedes me dicen, si se ve bien, saluditos hasta Durango, miren, y voy a bajar esto, hasta la parte de acá abajo, sigue mi pincel hidratado, voy a agarrar la siguiente, la siguiente, la siguiente línea, y lo mismo, hasta abajo, digamos que con la punta de acá arriba, es que nos estamos guiando ahorita, miren, vuelvo a humedecer mi pincel, para que esté hidratado, y es lo que vamos bajando, miren, ustedes me dicen, si se ve bien, aquí es donde estamos pintando, bajamos, yo estoy trabajando con esta aguja, en grande, pero se puede igual, con una aguja normal, chica, y simplemente trabajamos, con los diagonal más pequeños, ok, vamos a agarrarte otro poquito de pintura, no te desmayes, fómito, esa es la técnica de difuminado, sí, para la rosa que estamos usando, para la hoja de la rosa, eres profesional, muchísimas gracias, ya, ya mira, así que, así que muy atentas, muy atentas, de, en, a partir de mañana, en la tarde, o martes, empezamos, a subir, o flyer, para que quiera inscribirse, en el conservatorio, estudiar, ya la carrera, profesionalmente, ahí vamos a estar, aquí arriba, lo que hago, le pinto igual un poquito, y vamos a empezar, de este lado, lo mismo, miren, y siempre vamos a estar bajando, siempre vamos a estar bajando, que nos llegue hasta la siguiente línea, ¿ya vieron? esa es de la tecnología, de la difumina, no sabría decirles, yo ahorita, me encanta su trabajo, que no sale, que no se le enfríe, ay sí, que no se me enfríe, y saben que, aquí tengo mi ventilador, porque hay un calor, miren aquí está, dice la rosa que hizo, está preciosa, con qué color difuminó, con color magenta, y rosa neón, dice, ¿dónde has aprendido? yo estudié en el conservatorio, en Gracie, así que igual, están invitadas para unirse, vamos a iniciar curso, en los próximos días, ya el día de mañana, o martes, les estaramos dando los flyers, donde vean la fecha, y se puedan inscribir, van a poder, en aprender las técnicas, desde cero, hasta ya más avanzado, van a aprender muchísimas, en cosas ahí, si les sorprende, lo que aquí hacemos, imagínense, imagínense, qué más podríamos aprender, solamente, si se dan cuenta, yo nada más les enseño, cuando entren, y se den cuenta, yo nada más les enseño, por encima, hay muchísimas cosas, más para aprender, pero pues, no les podemos dar todo gratis, hay muchas cosas, de verdad que, que lo van a decir, y sobre todo, yo me voy más, por lo profesional, saben, a veces, nos piden algún documento, si queremos dar clase, y qué más, qué mejor esto, que está en, avalado por el conservatorio, que tiene tantos años, también pueden capacitarse, los de otros países, claro que sí, es en, es mundialmente esto, buenas noches, mis gustos en verla, usted siempre tan guapa, hermosa, le está quedando la hoja, gracias por compartir, sus conocimientos, y las técnicas que utiliza, para los proyectos, gracias Lidia, mis buenas noches, saludos desde Perú, un favor, mis, puede mostrar su máquina, que termoformula, con la espiga, sí, lo hice con un CD, es un CD, con eso lo hice, ahí está, mira, esa es una de las tantas cosas, que más profesional puede, en aprender, en el conservatorio, y ahí está, miren ya, esta la voy a dejar a secar, en lo que se supone, que vamos haciendo todas, se seca, y esta, ya está totalmente seca, vamos a trabajar con ella, para esto, en cambio de aquí, del pincel, y, y voy a trabajar ahora, con la pintura verde, claro 312, siempre hay que buscar un color, un poquito más bajo, y el contraste, dice la manguera verde, para qué es, maestra, saludos desde, en, lo que pasa, que esta herramienta, digamos, son tres medidas en uno, para hacer, nos sirve para hacer flores, para hacer pétalos más grandes, para hacer hojas, esa herramienta, dice, mándenos una foto, para poder hacerla, saludito Andrade, buenas noches, oye, tu número, tú ya no me agarras, no te puedo, he podido agregar al grupo Andrade, espero que ya, en, más a rato, en lo pueda, o no sé si me falta, no, porque si tenía el código, solo que no me aparece en el Watt, ah, bueno, esa herramienta, nos sirve para hacer, muchísimas, muchísimas flores, desde, me encanta su maquillaje, muchas gracias Dulce, desde flores pequeñas, hasta flores grandes, hojas, y todo nos, nos sirve mucho, esa herramienta, por eso es que, la tengo así acomodadita, porque nos sirve mucho, igual la tengo a la venta, para si a alguien le gusta, primero es que la miro, Arte Luna, saludito, bienvenida, espero que te guste, lo que aquí andamos haciendo, ok, entonces voy a trabajar, con esta pintura, igual voy a agarrar, un poquito, ya hidrate mi pincel, voy a agarrar, un poquito de pintura, y voy a empezar acá, si se dan cuenta, vamos a empezar, en la parte de aquí arriba, aquí es donde voy a empezar, a trabajar, gracias, y, de una manera, de que no toco, no toco, aquí esta orilla, miren, dejo aquí una ligera línea, una ligera línea, igual cuando subo acá, dejo una ligera línea, para pintar, das curso, en online, tengo algunos cursos, pero vamos a empezar, con el conservatorio, si quieren unirse, para que, vayan ahí viendo, en lo que cuesta, no, es que, no, esos de los que yo les enseño, no es nada, ahí son muchas cosas, y ahí les estaré, pasando los flyers, ah, sí, les decía, pueden ser, de cualquier país, que pueden estudiar, miren, no toco, la línea, de la verde, la primera, que hicimos, y aparte, dejo un ligero espacio, igual hasta acá arriba, vuelvo a repetir, miren, miren, se queda ahí, un ligero espacio, saluditos, desde, Formosa, Argentina, saludito para ti, saludito hasta Morelo, Hortensia, no necesariamente, igual tienen que trabajar, con estos colores, dice, sí, profe, enséyanos, porque en el Perú, no hay moldes, como los suyos, gracias Rosa, maestra, mándenme información, de la clase, por favor, si Araceli, en la parte de mañana, en la tarde, en la tarde, voy a estar subiendo los flyers, y también voy a hacer un video, para invitarles, ya formalmente, les diría el costo, en duración, y todo, del curso, y ahí les estaré, les estaré dando la información, completita, para que puedan unirse, estudiar profesionalmente, y sobre todo, tener un documento, que nos respalde, en la parte de acá arriba, igual hacemos lo mismo, miren, no tocamos esa parte, miren, ya vieron esa pequeña línea, que queda ahí, entre esta, y acá, es una pequeña línea, que dejamos del foamy, les decía, no necesariamente, que igual trabajen, con esos colores de pintura, ustedes pueden adaptar, sus colores de pintura, que tengan a la mano, simplemente, que sea, en diferente, al que estamos usando, en el fondo, miren, ahí vamos, miren, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, miren, dice, yo quiero maestra, pero si me dificulta mucho, hacer los pagos, si nos explica bien, cómo se hará, la agradecer, claro que sí, los mañana, en primeramente Dios, les estaré, no, más seguro el martes, el más seguro el martes, les estaré haciendo like, para decirles el costo, en que tendrá el curso, son cuatro semestres, bueno, lo que les puedo adelantar, es que se paga por semestre, así que, pues ahí, para que vayan, haciendo cochinitos, la verdad que, por experiencia, le puedo decir, vale mucho la pena, claro que sí, esa técnica, crea volumen a las hojas, así es Rosa, ay, ay, espantas de veras, ay, mi cafecito está riquísimo, gracias, ay, viste, tú que me estabas preguntando, estabas atenta, a qué hora, a qué hora la clase, perdón, pero saben que con flora, que el cafecito, no sé, perdón, haya frío, haya calor, ahí está, miren, parte de lo que hemos avanzado, yo le iba a poner, en pintura blanca, pero ya dejé la mía así, ya dejé las otras así, pero dije, si se le puede poner todavía, vamos a, a hacerle color blanco, pero, hay ciertas cosas, que pues bueno, vamos a manejarlo así, suave, manta, pues bueno, ya esa es otra historia, está hermosa esa hoja, dice Elvis, claro que sí, está súper bellísima, tan bellísima, que hoy nos merecemos, cuántas compartidas, cuántas compartidas, nos merecemos el día de hoy, 300, yo creo que vale la pena, esta clase gratis, con técnica espectacular, ahí está, estoy dejando que, estoy haciendo tiempo, para que como que se seque, un poquito, vamos a poner aquí, del ventilador, porque no deje una adelantada, para ponerle, no, ahí está, ok, yo, yo, bueno, yo solamente lo estoy pintando del lado de, de aquí, miren, a la hoja, si ustedes quieren pintar aquí a ambos lados, pues ya es opción de ustedes, yo creo que hasta más maestra, verdad que sí, Mari Gorel, pues vámonos por más compartidas, ¿cómo vamos? Perdón, se me fue el internet, ¿qué dijo en el curso? Bueno, no se preocupen del curso, el día martes les daré la información completa, en qué costo tendrá, cuándo iniciamos, en qué es lo que vamos a ver, en, bueno, ya saben, son cuatro semestres, que son dos años, todo lo que conlleva, ya el martes con más calma, y ya para que tengan fecha, donde pueden, ahora sí que hacer esa, esa tecnicatura, y pues bueno, espero que lo sepan aprovechar, que lo disfruten mucho, de verdad que, que por experiencia vale la pena, son tantas cosas que se aprenden ahí, y pues, pues yo les traigo un poquito, un poquito de muestra de lo que vemos ahí, realmente igual, pues hay ciertas cosas que, uno se reserva, pero ustedes ahí podrán aprender muchísimo, y si ahorita ustedes ven una flor, que ustedes hacen, si ustedes ahorita ven un proyecto, que ustedes hacen, imagínense, que eso va a crecer al mil por ciento, de verdad, que por experiencia se lo digo, si no pueden estar en el live, los videos se quedará grabado, sí, sí se quedará grabado, ahí les dejaré toda la información, bueno, ahorita voy a trabajar, con, en, siena tostada, en ustedes igual, pueden trabajar con colores, como rojo, como colores, en, naranja, en, sí, esos colores, pueden, ustedes deben trabajar igual, aquí para, con su hoja, ok, entonces yo voy a agarrar aquí, un poquito de pintura, y voy a trabajar con ese pincel, ese pincel, ese pincel es número veinte, hola mis, saluditos Adi, ¿cómo estás? sería una gran experiencia, el poder tomar ese curso, la verdad que sí Mari, es, de verdad que aprovechar, aprovechar lo máximo, y, sobre todo tener algo que nos respalde, bueno, tú ya tuviste la experiencia, de, de ser maestra, y, pues te piden, así como a veces documentos, y bueno, y si es muy, muy, muy importante tenerlo, yo voy a dar un poquito de pintura, y lo que voy a hacer, voy a descargar en, acá nada más, en algunas partes, y voy a empezar a hacer esto, de, de afuera, hacia adentro, miren, ¿vieron? no es muy, muy complicado, no, no lo es, no lo es, hola Silvia, saluditos a Nicaragua, hola Bella, hola Carmelita, saluditos, ahí está, miren, vamos y bajamos, aquí, y, y bajamos, en, aquí la, la, la pintura, Natalia, saluditos, aquí vamos a, difuminarlo un poco, y lo que voy a hacer aquí, es subirle un poquito el color, miren, no es mucho, y tampoco llego hasta la parte de acá arriba, miren, 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 que hermosa está, esta, solamente, un arreglo para mi madre, con esas hojas, estaría genial, súper genial, espectacular, miren, dice, que molde es maestra, o es invento suyo, es una hoja normal, es una hoja normal, miren, y eso lo acabamos de hacer, ese difuminado, miren, esa es una parte solamente, de lo que se puede hacer de la hoja, aquí a la hoja, si le implementamos dos colores más, la hoja cambia totalmente, si ustedes, están viendo esta hoja, y dicen, es que es hermosura, es que es hermosura, si ustedes están viendo esta hoja, y dicen, qué hermosura, qué preciosa está, aquí le faltan dos colores más, le faltan dos técnicas más, pero la vamos a dejar hasta ahí, para que todo sea sorpresa, para que todo sea más adelante, para, si ustedes solitas, les quieren inventar algo más, esa hoja, imagínense lo espectacular que va a quedar, a eso le faltan dos colores más, y si así, la ven, súper, súper, mega bonita, imagínense con esas dos, cositas, algo más que le falta, se vería algo más, chévere, más chida, más, lo que quieran decir, pero le vamos a dejar hasta ahí, nada más, le vamos a dejar hasta ahí, dice, mi hijo Anthony, quiere que le mande saludo, hola saludos, y claro que sí, Anthony, mucho gusto, saluditos hasta el bello Perú, mira, besotes, espero que estés disfrutando este video con tu mami, y muchas bendiciones, gracias por estar acá, espero y te animes a un live, maestra, yo no tengo el molde, ya lo subí, esta es la misma hoja, miren, yo ya subí la hoja, solo que si se dan cuenta, las ranuras son diferentes, pero es la misma hoja, la misma medida, la misma todo, miren, es lo mismo, es la misma hoja, solo que, aquí en el molde que yo les puse, aquí dice, cortar picos, aquí dice cortar picos, ya ustedes, ya le cortan los picos, ya la acomodan, ahí está, miren, pero es la misma hoja, solo que las ranuras son diferentes, pero es la misma hoja, que yo ya les compartí en mi Facebook, con cual pintura pinta, con pintura acrílica, le manda, le mando saludos, gracias Marta, saluditos, y muy pronto le daré, ay, genial, genial, yo voy a esperar a que Anthony se anime, precio del molde, precio del molde, está gratis en mi Facebook de Flora, que, saluditos hasta Puerto Rico, tenemos mucha gente de Puerto Rico, y principal, tenemos allá nuestro copito, ahí está, miren, la vamos a dejar hasta ahí, que está totalmente espectacular, esta hoja, les digo, le falta ahí como dos truquitos más, se va a ver más, 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 pero yo para ustedes la voy a dejar hasta aquí, que siguen enamorada, pero hay más, más, para hacerle a esta hermosa hoja, usted nos da un mundo de posibilidades, de cómo podemos explotar nuestros moldes, claro que sí, Mari, qué bonito, qué material, es foamy, y por eso siempre les digo, que convertimos placas de foamy, en hermosa, en artes, que es lo que ustedes van a aprender en el conservatorio, ojalá se animen, ojalá aprovechen el curso, son dos añitos, que uno lo ve largo, pero cuando, ves, yo ya tengo ahí mi título, y todo así, tan bonito, algo que yo anhelaba mucho, y se cumplió, entonces imagínense, vean esto, y van a decir, ay, pero qué hoja más aburrida, quiero aprender a hacerla, me impactó, gracias Naila, ustedes ven, maestra, yo estoy haciendo la bolsa con las flores, a ver cómo me queda, uy, sí, pensé que era papel, miren, aquí tengo la hoja, que todavía estoy viendo qué flor, exactamente la vamos a poner, por ahí pedí consejos, ya me dieron, miren, esa es la segunda bolsa, estos, al final le puse estos detallitos, y digo, se ve súper genial, ahí está, miren, genial, genial, la clase de conservatorio, son por línea, sí, es por línea, es por línea, y de todos los países, pueden aprovechar el curso, pueden estudiar, y ahí está, miren, entonces ustedes ven una hoja así, y dijense, ay, pero qué aburrida, le vamos a hacer unos pellizcos, y todo, y van a decir, ay, pero qué hoja aburrida, y luego es foamy, pero, luego viramos, y vemos esta preciosura así, así de hermosa, pues vamos a continuar, yo aquí ocupe alambre, ocupe alambre, número 20, ocupe alambre número 20, y vamos a cortar por aquí, más o menos, yo lo quiero hacer, claro que sin, ahí la que se queda el video, mis, esa canastita, de qué material es, es foamy de 5 milímetros, pero recuerden, que si no tienen foamy de 5 milímetros, ya pueden trabajar igual, con cartón, solo forran el cartón, y ya lo hacen, y ya lo hacen, miren, les voy a mostrar ahorita, como ya vamos a terminar, dice, para estudiar en el instituto, de los horarios, es, qué trabajo es de la mañana, no, es, el curso es totalmente en línea, y no se preocupe, maestra, me llamo Samara, tengo 5 años, estoy viendo su clase, junto a mi abuela, es hermosa esa hoja, hola Samara, qué gusto, saludito para ti, para tu abuelita, está divina, y mira, y si empiezas a hacer esta hermosura, vas a ver que, wow, cuando sea más grande, vas a ser una estrella, en el foamy, mira, esta es hermosa, la puedes realizar, hay que empezar a practicar hermosa, encima la bolsa, la opción de quedarnos hermosa, verdad que sí, les quiero mostrar parte de, no van a hacer los proyectos tal cual, pero parte de ello, van a aprender muchísimo, en el conservatorio, así que ahorita que terminemos esto, voy a por ahí, por ahí les voy a mostrar un poquito, de lo que tenemos, ay sí es cierto, y me tengo que apurar, porque tengo que preparar arroz con leche, oiga, y yo aquí en, campantemente, ahorita me van a empezar a tirar, en los rocazos por allá, y ey señora, qué hace grabando, vengase a cocinar, ahí está, mira, les estaré dando la información, son completísimas, se los promete el martes, Dios mediante, y miren, aquí vamos a, a pegar el, el alambre, vamos a marcar, nada más aquí, y a partir de aquí, vamos a ponerle, miren, yo ahorita lo voy a hacer, con mi pistola, porque tengo, mi pistola a la mano, pero ustedes lo pueden hacer, en la plancha, yo ya les he mostrado, esta técnica que, de cómo darle calor, se lo he mostrado, en algunas hojas, hola amiga, cómo está, saluditos hasta Chile, chamita, saluditos, yo ya les he mostrado, ahorita se las voy a mostrar, con una hoja, así, con una hoja, nada más así, les voy a mostrar, que se puede, en la plancha, y, y con la pistola, que normalmente, yo ahorita lo hago, pero esta técnica, de cómo le doy calor, a las hojas, yo ya se las he mostrado, en varios videos, de cómo lo hago, ahí está, y protegemos, nuestra hojita, nuestro alambre, ahí está, dice, más a mi interés, me interesa, tantos años, en esto, y quiero mi título, wow, si chef, y de verdad que si, les digo, yo tenía muchos años, igual, pero, y, como decía, yo de un diamante, en bruto, y igual ahí, me pulí bastante, y más que nada, a veces más, quieres dar curso, quieres dar algo, y lo primero que te piden, es un título, algo, y, y qué mejor esto, de verdad, de verdad, y por eso les digo, puede ser, desde una persona, que no sabe, en, digamos, cómo se puede decir, desde que una persona, que está empezando, hasta una persona, que ya sabe, más que nada, es por el título, si tú ya sabes hacer, fofucha, si tú ya sabes hacer, figuras planas, si tú ya sabes hacer, flores, si tú ya sabes hacer muchas, muchas manualidades, pero no tienes ese título, que te respalda, esto, este curso es para eso, para ser más profesional, para tener, un documento, que respalde, lo que tú ya sabes, eso es lo que mucho, eso es lo que mucho, nos hace falta, entonces, tú puedes ya saber, mucho, 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 pero si no tienes un documento, que diga ahí tu nombre, y, y, la carrera, que en realidad es, y avalado por maestras, del conservatorio, entonces imagínense, esto es algo espectacular, y si estás apenas iniciando, pues aún mejor, porque, te vas de lleno, ya con todo, empezando, y con título, y el martes, ya le estaré dando la información, de verdad que está muy chévere, ojalá y lo aprovechen demasiado, y ya le estaré dando, en costo, horario, y todo, horario no, fecha de inicio, horario es totalmente libre, el horario, lo van a poder estudiar, ahora sí que no importa, si estudian, si trabajan, si atienden a los niños, no importa, miren, ya tengo acá mi hoja, entonces, de dos formas, le voy a dar calor, voy a sacar acá mi plancha, voy a sacar acá mi plancha, y, 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 ahí está, ahí está, esta parte de esta hoja, yo ya se las he mostrado, en otros videos, o sea, que esa parte, no es nueva, lo voy a hacer con esta hoja, que la dejamos así, que le faltó, la vamos a hacer, para que vean que, porque me van a decir, si usa la pistola de, de calor, pues yo no la tengo, pero no se preocupen, le voy a dar, le voy a dar entonces calor, a mi hoja, miren, que está grandota, donde me puedo inscribir, el, mañana en la tarde, o lunes, ya le, o el martes, ya les estará dando, toda la información, de donde se pueden inscribir, que fecha iniciamos, y todos los detalles, igual les voy a hacer, un videito, para que estén, igual a más atenta y todo, y pueden inscribir, de todos los estados, de todos los países, que es lo que voy a hacer, nada más con esto, voy a agarrar mi hoja, y miren, como que lo hago, hacia adentro, así como que suavemente, esta parte, yo ya se los había mostrado, en algunos otros videos, así miren, yo digo como que la pachurra, hacia adentro, como que la pachurra, hacia adentro, eso es lo que yo hago, según yo, eso es lo que yo hago, como que esto, lo hago hacia adentro, solo es, no, es totalmente, para todos los países, como que la hago así miren, y me queda mi hoja, que lo único que voy a hacer acá, es pegarle el alambre, y ya nos queda, y ya la acomodamos, ok, y le vamos a dar un poquito de calor, y vamos haciéndole estos pellizcos, miren, con mucho cuidado, por algunas líneas que tienen ahí, le da, vamos dando calor, y le vamos haciendo esto, ok, y ya va quedando su hoja, aquí con la pistola, lo que hago, doblo esto de una vez, lo voy a doblar, solamente para que le pueda dar el calor, luego lo voy a acomodar, miren, que llevo. Yo lo voy a entrar, y la voy a entrar, y ya venga, lo mismo voy a hacer mire solo que aquí ya estoy trabajando con la pistola lo mismo voy a hacer de hacerlo hacia adentro ese es mi modo de hacer esta hoja aquí le voy a dar un poco de calor y le vamos a ondular un poco ahí estoy mire me estoy ondurando un poco y simplemente voy a acomodar acá mi hoja, si le dejo un poco doblado pero no tanto me ve no tanto, sino si le dejo un poco doblado y ahí está para acomodar y ahí está miren ya quedó nuestra hoja espectacular, hermosa, bellísima les digo aquí les falta como dos truquitos más y si así les encanta con el otro los otros truquitos queda más espectacular pero pues ahí se las dejo suavemente miren súper hermosa vean entonces a cuántas compartidas llegamos el día de hoy ustedes la pueden colocar sueltas o pueden hacer como tipo un ramillete ya esta parte ya viene siendo opción de ustedes si la quieren usar si la quieren usar en sueltas acomodarlas o en déjame mi florate lo doblamos un poquito por acá esto ay no sona mi cinta florate acá está bello trabajo siempre mis gracias Isabel y miren simplemente colocamos por acá nuestra hoja mis moldes mis moldes de la canacista están en el facebook si Zadid ya están ahí los moldes ahí están con sus medidas en una sola publicación puse la bolsita puse esta hoja el cépalo como se llama ese aparato de calor es pistola de calor la secadora es parecido pero pero ese tamaño más potente se podría decir el pues el calor vaya la redundancia ahí está miren ustedes así acomodan su hoja le digo la pueden usar sueltas o simplemente la hacen como tipo ramillete ah bueno esa no le puse esa no la hacen como tipo ramillete ya viene siendo a opción de ustedes colocamos normal acá nuestro nuestro floratei cortamos un poco y vamos a dejar un poco segura nuestra hoja y para dejar segura la hoja vamos a vamos a enrollar muy bien esto y vamos a estar cruzando aquí entre el alambre vamos a estar cruzando la cinta floratei vamos a darle vuelta volvemos a bajar y damos vuelta y volvemos a pasar acá por encima volvemos a girar volvemos a pasar por la parte de acá arriba para pasarlo muy bien dice muchas pinturas en la cara dice Agustín Pérez haces muy bonitas cosas pero no te eches mucha pintura en la cara te ves mal con todo respeto usa la pintura en tus manualidades y haces ay sabes que vete al carajo jeje yo me pongo la pintura donde a mi se me de la gana ¿sale? si no te gusta pues no me veas total es mi cara ok y si a mi me gusta tanta la pintura pues es mi problema ok tú agarra tápate un ojo tápate el otro y no veas ni máquinas es mi cara y si a mi me gusta con un montón de pintura yo me la pongo con toda la pintura que a mi me encanta me plazca por algo se inventa la pintura ok ahí está miren ah bueno y simplemente acomodamos acá ese se zafó acá que atrevida esa también ay si bueno miren hay personas que no les gusta el maquillaje nunca se pone ninguna gota de maquillaje y hay personas que les encanta y eso que yo traigo no es nada pero bueno cada quien su gusto está como el que usa ropa larga el que usa ropa corta el que usa el que usa ya así que cada quien que haga con su cuerpo lo que se le dé su gana yo uso la pintura aquí y uso la pintura aquí así de sencillo tan hermosa como yo ahí está miren y agarramos y le colocamos otra hoja acá ahí está para que me vean mejor para que me vean mejor fíjense que a mí me encanta tanto el maquillaje me encanta muchísimo muchísimo el maquillaje desde que era pequeña me encanta me encanta Agustín Pérez me encanta y fíjense ustedes van a decir y me van a decir pero bueno pero bueno hay personas te digo mi mamá no usa maquillaje no le gusta para nada el maquillaje no le gusta no le gusta no le gusta tengo otra de mis hermanas que miren no le gusta el maquillaje para nada no le gusta no le queda bien el maquillaje dice no le gusta no le gusta a mí me encanta a mí me encanta el maquillaje es Agustín debe de ser el típico hombre que va a los prostíbulos a ver a las mujeres bien maquilladas y quiere que la mujer en su casa no esté maquillada hoy me pasé ay pero pues es que de verdad dice hermosa tu obra desde arte Dios gracias hay gente tan desocupada que es verdad que ay muchas me van a decir Flor no contestes no haga no digas pero estoy harta que la gente yo aprendí de Candilover Candilover es una profesional maquillándose y dice como la gente critica atrás de una pantalla y dice Candilover a ver vayan a un super vayan a un parque y digan a la gente yo estoy de acuerdo que use pintura pero no así ay yo la uso como a mi se me da la gana entiéndelo pues a mi me gusta si un chico un malero dice si tu vas al supermercado vas al parque o vas a algún lugar donde hay mucha gente tu no vas a andar diciéndole no me gusta esto no me gusta eso no me gusta eso no me gusta eso saben porque porque te van a dar una verdad pero atrás de una pantalla cualquiera habla cualquiera se ve hermosa ay yo si a mi me encanta a mi con que a mi me guste me apasione lo disfruto eso maestro no se deje ay no 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 yo antes me dejaba yo antes me dejaba a veces hasta que me dijeran el 10 de mayo en mi cara y miren yo calladita porque dicen que calladita uno se ve más bonita pero luego aprendí que cuando uno igual se queda muy calladita te pueden venir y te pueden decir un montón de cosas y luego pues no señores no señores no señoras maestra yo le tomo fotos a sus ojos para practicar el maquillaje en serio wow que padre y una que otra si así es así que uno sea feliz yo admiro a las personas que no les gusta el maquillaje felicidades yo soy una persona que si me gusta el maquillaje la pintura es arte así es miren tengo hasta mis uñas les digo que tengo mierda o sea que así pintanos pues no se pintan más chido más mejor 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 y tú lo has de saber solo que aquí te quieres venir a ser la víctima y tú lo has de saber mejor que nadie mejor que nadie pero listo ya no estamos hablando de ello miren ay díganme si no está hermosa está hermosa como yo no desde hace mucho ya no no de verdad que si está de verdad muy bonito así como me pueden ver con mucho a veces me pueden ver con nada bueno muchos de aquí ustedes me conocen sin una gota de maquillaje muchos de ustedes de aquí me conocen también sin ninguna gota de maquillaje no me van a dejar mentir pero pues yo soy así y ahorita y antes considero que me maquillaba más porque igual creo que salía más y todo ahorita como estoy en casa pues realmente no me maquillo ya no me maquillo como antes ay ya ni al caso chicos ni al caso bye bye la vida sigue vete por otro lado no hombre pero y ya últimamente solamente me maquillo para estar aquí con ustedes pero antes realmente me maquillaba mucho más y me encanta me encanta me encanta muchísimo ah les voy a mostrar como quedó acá no sé uno se pinta con gusta mucho no te preocupes palabras ay si el chico que nadie le hace caso pobrecito se quiere nada de importar mire pero vamos ya a olvidarnos ya nos hizo nada más divertir a la noche realmente el payaso vino jajaja hizo atrás de una pantalla miren miren que hermosa que espectacular que espectacular parece que la pintura de las hojas brilla más si lo que pasa que les decía que como no tenía pintura realmente el color que igual quería usé una que estaba brillosa y a pesar que puse otros colores pues si quedó así no brillosa y se ve muy bonito se ve espectacular miren y con la flor grande vean que hermosa de verdad que que hermosa que espectacular que divina miren dice es cierto profe cuando estoy triste me maquillo y me siento mejor verdad que si fíjense que siempre hay que maquillarse aunque para estar en la casa yo siempre me maquillo para mi yo tenía una amiga que yo a veces a las 9 10 de la mañana ya estaba maquillada últimamente no lo hago solo me maquillo para estar con ustedes hice una preparación de pintura y a veces venía la muchacha así como a las 10 de la mañana yo ya estaba maquillada lista para barrer trapear cocinar y todo y decía a donde vas porque veía que eran las 10 de la mañana y yo a ningún lado pues de donde vienes tan temprano y yo pues no fui tampoco a ningún lado es que estás maquillada si y pues estoy en mi casa me maquillo porque me maquillo para mi porque me gusta la muchacha solamente se ponía en aquí el rímel ni la ceja nada se maquillaba no esta flor 500 pesos 600 pesos creo que me quedé corta no arriba de 600 pesos arriba de 600 pesos ya después ella aprendió igual a maquillarse y yo así ay que bonito miren ay es que el viento del venti me lo jala miren miren ay pero que bonita ya te invitaron a que te ay si no ahorita no lo hemos bloqueado vamos a dejarlo ay es que nos hizo divertida la noche un hombre frustrado miren miren que hermosa quedó espectacular de verdad que así con muchas hojas está divino hermosísima me encantó yo la estoy preparando realmente para luego tomar foto y todo padre muy bonito chido ahí está miren y o sea todavía lo voy a acomodar también porque miren realmente la hoja la flor no la tengo pegada solamente la tengo acá sostenida porque todavía me falta acomodarla mejor la flor es de foamy si es de foamy ya de esta ya tuvimos la clase ya hicimos la clase de esta en la otra de cómo pintamos ya está la clase solamente nos faltaba el de la hoja que quedara así espectacular yo iba a hacer las hojas sencillas porque es que realmente quiero de esta que lleve muchas hojas entonces dije pues como no me no me voy a tardar haciendo tantas hojas dije las voy a hacer rápidas las voy a hacer sencillas pero luego dije no quiero que mis hojas queden espectacular dije así como yo entonces pues fue que dije no las vamos a hacer y las vamos a hacer muy preciosas muy bonitas y ahí está miren está bellísima me puede es que sí miren está de verdad que está está chula está hermosa vean vean y con las hojas está más que espectacular más que divina muy muy hermosa y pues ahí está ahí está parte de la clase de las hojas ya quedó listo el molde ya está en mi facebook en mi facebook sí en mi facebook en vean nada más que las esta se las hice diferente pero es la misma hoja dice primera vez que le veo y me parece muy bella su flor muchas gracias norma bienvenida espero que te guste igual los demás proyectos ahí están todos los que hacemos igual sin termoforma todos los moldes están en mi facebook de flor aquí miren las ondas son diferentes solo para que ustedes lo vean cuánto mide la hoja no sé dice flor píntate con las sombras con glitter también mira usé parte de gracias bienvenida usé parte de ello me encantó este miren este glitter de acá no sé si se ve bien y yo me encantó muchísimo combiné el amarillo usé el color lila bueno son varios colores que tenemos acá y eso fue lo que combiné y luego vamos a andar probando los demás colores miren esta hoja yo se las las puse allá es el molde que yo les compartí las líneas son diferentes espectacular felicidad de gracias por enseñarnos y su tiempo gracias Silvia aquí según dije que no voy a tardar y ya solo necesito ya voy a preparar arroz con leche porque a veces hago la cocinada vamos a ver cuánto mide de alto de alto mide 27.5 de alto mide 27.5 para cuando ustedes vayan a sacar su molde ya sepan más o menos cuánto mide es la misma hoja que estoy usando solamente que las hebras las hice diferente las hebras la hice diferente pero es la misma hoja el mismo tamaño y le hice picos y en el molde de hecho les puse ahí cortar picos ya cortar picos ya es de acuerdo es un maquillaje de fantasía si así es gracias maestra por tomarse el tiempo de enseñarlo es que yo vi que les encantó la hoja y dije pues bueno vamos a hacer la clase bueno vamos a pasar del otro de lo parte del otro que me conocen como yo les digo hola Yuli que tal pasa el pastelito por acá feliz cumpleaños nuevamente saludos a la ciudad del cambio miren les voy a mostrar parte bueno la mayoría de la gente me conoce como que hago flores 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 pero pues yo soy realmente manualidades en general hago muchísimas cosas realmente ese es mi trabajo las otras cosas que flores pero ese es realmente mi trabajo hacer diferentes cosas y les voy a mostrar parte de ello para que se animen ustedes no cambien nunca usted es hermosa y no cambien nunca jamás Isabel mientras yo me sienta a gusto conmigo misma mientras yo me sienta contenta para adelante saben que ni mi esposo nunca me ha dicho de repente él me ha dicho no me gusta tal ropa pero tampoco me dice te prohíbo porque no simplemente que bueno si no te gusta tal ropa pues cuando yo salga contigo no la uso pero mientras yo salga sola la puedo usar realmente ni él nunca me ha prohibido nunca me ha prohibido nada 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 nunca me ha prohibido entonces no simplemente mientras yo sea feliz con lo que a mí me gusta o o lo que sea siempre voy a andar vestida o maquillada o sin maquillaje o con mucha o poca ropa es como uno se sienta a gusto como yo se los dije otra vez y les compartí por ahí una publicación a la gente con nada la vas a tener contenta con nada si tienes el cabello largo porque lo tienes largo porque lo tienes corto voy a hacer un sombrero loco pero ese no sé cómo empezar del sombrero loco no he hecho te puedo pasar por ahí más o menos de cómo hacerlo yo nunca he dado una clase de sombrero loco pero hace como unos como unos cuatro años creo que hice sombrero loco y les digo mientras uno se sienta a gusto entonces mis el material de la base que es es manguera si te refieres al de la flor es manguera y tubo puede ser una pulgada o tres pulgadas hermoso proyecto voy a hacerlo y después lo comparto sí gracias y gracias a todos los que me han mandado sus flores cosas muy bonitas que me mandan por inbox de verdad muy 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 agradecida y no cambien igual ustedes sean igual auténticas sean felices a la gente les digo con nada las vas a tener contenta con nada con nada con nada a mí en lo personal me gustan mucho sus uñas ay no me digas están divinas hermosísimas me encantaron pero siento que no brillan y si no hay bling bling no me siento a gusto y dije voy a cambiarme pronto pronto dice el maquillaje de las cejas rojas me encantó ay verdad que sí quedó bien padre ese y siento que no brillan entonces digo ay me hace falta el brillo y le dije a la muchacha ¿sabes qué? me hace falta el brillo y dije me las voy a ir a cambiar pronto pero ¿saben qué? fue en la semana que me enfermé y no he ido a cambiármelas pero le hace falta bling bling y están divinas están divinas solo le falta un poquito de brillo para terminar ser flora que ahí está les voy a mostrar un poquito déjame desconecto por acá hola Angie Angie les voy a mostrar un poquito parte de lo que igual estamos aprendiendo a conocer claro que sí hasta mandar al 10 de mayo a la gente a la gente metiche les digo es que la gente con nada los va a tener contenta por ahí les subía hace tiempo una reflexión o sea con nada con nada con nada con nada vas a tener contenta la gente así que vivan su vida sean como son y listo miren muchas de estas cosas se puede aprender a hacer en el conservatorio le mandaré un what sí Sandra por favor bellísimo su trabajo como siempre gracias se ve usted muy bien gracias parte de estos proyectos o cosas parecidas van a aprender a hacer en el conservatorio anímense muchísimo por ahí han visto parte de mi trabajo yo en realidad no les enseño ni siquiera yo en realidad no les enseño ni siquiera el que diramos ni el 30% les enseño ya no te preocupes no miren aquí tenemos tenemos flores tenemos diferente diferente tipo de proyectos y podrán ver allá diferentes flores diferentes técnicas diferentes cosas tan bonitas que uno puede aprender a hacer miren por allá así que anímense muchísimo de verdad les digo yo de lo que sé pues prácticamente prácticamente no les enseño mucho porque mayormente hacemos flores pero en realidad tenemos muchos muchos proyectos por acá atrás miren tenemos por allá muchos 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 proyectos de los que ustedes podrían aprender ahí en el conservatorio de los que pudieran ustedes usar en su trabajo de lo que pudieran hacer crecer un poquito más si ahorita ven todo que quedan ay miren les voy a presumir esto ese trabajo saben desde dónde vino gracias lisa así debe ser saben de dónde vino esto aquí dice felices 36 años me lo mandaron casi un año desde bolivia desde bolivia lo mandó suci miren por ahí tenemos proyectos por ahí tenemos muchos 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 proyectos vean esa belleza vean esa belleza estas flores nunca se las he enseñado a hacer son ¿cómo se llaman? gladiolas no 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 ¿cómo se llaman? hay alguien que siempre me la pide nunca les he enseñado a hacer estas miren por ahí tengo orquídeas perdón miren esas orquídeas bellas hermosas y preciosas miren todos los trabajos en serio no el libro está espectacular miren acá está el libro súper espectacular bellísimo bellísimo magnolias si es cierto magnolias las magnolias nunca las he hecho con ustedes pues ahí está parte de 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 los proyectos igual que podríamos aprender ahí en el conservatorio así que dice que tiene afuera también está hermoso donde tiene el perico ay si quieren verlo prende la luz yo según así que me voy a apurar me voy a apurar y no me apuro miren ya prendí la luz vamos a ver pues parte de todo ello vamos a poder aprender ahí en el conservatorio entonces digo ya depende de ustedes de verdad miren esta flor es un aula que tengo es una flor dahlia la hicimos hace como dos años creo esta no la he enseñado con ustedes libremente porque pero pues ahí está miren que bonita me veo ay miren por acá me encanta su taller muchas cosas hermosas de admirar gracias miren ahí están miren que hermosa ya vieron que tenemos aquí miren ahí está miren ay que hermoso miren pues parte de ello igual pueden aprender ahí en el conservatorio así que ya saben para que se animen muchísimo y pues bueno como ustedes saben me paso a retirar porque ahí tengo pendiente ir a hacer arroz con leche y espero que nos quede rico sabroso hermoso muchas gracias gracias por acompañarme en la clase de hoy espero ver muchas hojas espero en que hagan con más colores y pues bueno ahí estamos cuando hacemos las huacanayas esa es clase que no es como se dice es clase de paga gracias esas son clases de paga si se dan cuenta por eso les digo que prácticamente no enseño mucho de lo que sea igual porque pues igual me ha costado y pues esas huacanayas sería una clase de paga es tendría costo entonces pues ahí está muchas gracias muchas bendiciones sigansela pasando un bonito espectáculo un domingo espectacular espero ver muchas hojas de estas hermosas espero que estén al pendiente para inscribirse al conservatorio al nuevo curso que vamos a iniciar y saben que la vida es tan hermosa tan bella disfrútenla y sean ustedes y que nadie les venga a decir que es lo que como tienen que ser así que nos vemos en un próximo video